Hola, hola, yo soy Sara Tocatuber. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a tener una colaboración en Honduras con Sofie Sky. Quédate hasta el final y un saludito a... Sanjeli, Elizabeth Santiago, Sofie Gay, JT, Juega con Romina y Lilia Ferreira. Las quiero mucho. Sara le dice a sus padres que su novio Frec le ha invitado al hermoso país de Honduras, que le tiene una gran sorpresa. Ellos inmediatamente arreglan sus maletas. Muy contentos y emocionados. De inmediato se acuestan a dormir. Esa noche fue emocionante. Suena el reloj despertador y todos se preparan. Se bañan. Ella baña a su hermanito, lo prepara, se pone esos super lentes o gafas. Bueno, esto es una emoción increíble. Agarran sus maletas y se dirigen al aeropuerto. Todos con pasajes en manos. Aquí están chequeando los vuelos, los pasaportes. Vamos a ver. Pasan el escáner. ¡Honduras! Allá va Sara, Sofie y todos sus familiares. Su mamá, su hermanito. Aquí esperan y abordan el avión. Guardan las maletitas. ¡Y listo! Muy bien. Allá va el avión a Honduras. ¡Qué hermoso país! Pero vamos a ver la sorpresa que habrá allá. Mientras vuelan a Honduras, en el supermercado está Sofie Sky con su esposo comprando todos los materiales, todos los ingredientes para hacer una linda comida hondureña a sus invitados. Y ya ellos llegaron, contentos y emocionados. Se sientan a esperar a Freck, ellos super contentos, enamorados. Y Freck le dice, te tengo una sorpresa, mi amor. ¿Cuál? ¡Guau! ¡Es Sofie Sky! Y Sofie no lo puede creer. Está impresionada, super emocionada. Siempre la había querido conocer. Freck se la presenta y Sofie Sky le dice... Hola, Sara. Bienvenida a Honduras. Es un placer tenerte aquí. Sofie le dice, siempre había querido conocerte. Tengo reservada una habitación para ti y luego que descanses, te invito a mi casa a una cena con mi familia. Bueno, Sofie Sky se fue a su casa con su esposo a preparar todo y llega la familia de Sofie. Le da unos lindos regalos a ella y a sus dos niños. Bueno, aquí hay un intercambio hermoso de regalos. Los niños se sientan a ver televisión y los caballeros a conversar sobre el vuelo, sobre fútbol. Y por supuesto, estas lindas damas a preparar deliciosos platillos. Sofie Sky le dice... Bueno, Sara, voy a preparar baleadas. Eso es como una tortilla que tiene carne desmenuzada, aguacate, huevos, frijoles. ¡Delicioso! Pero para los niños preparan hamburguesas, pizzas, todas esas cosas que le gustan, que le fascinan a los chiquitos de la casa. Y por supuesto, si los grandes también quieren comer hamburguesas, pizzas, también lo podrán hacer. La verdad es que las dos Sofías y Sara están súper, súper emocionadísimas. Bueno, y es primera colaboración de ambas. Espero que les guste. Bueno, vamos a ver qué es lo que continúa aquí. Se sientan todos en la mesa. Y Sofie Sky les prepara una limonada. Todos toman. Y los niños empiezan a destapar sus regalos. Y Sofie y Sara también son unos hermosos vestidos que ambas trajeron. Bueno, y los chiquitos de la casa van al cuarto de los hijos de Sofie. Un cuarto hermosísimo. Hacen slime. Les han regalado unos divertidísimos juegos de mesa. Y unos divertidísimos slime. Hay rosados, azules. Ay, Dios mío, aquí se lo pega en la carita. Lo guardan. Y qué diversión hay en este hogar. Bueno, ahora se van a la playa a disfrutar de la isla Roatán. Tanto los adultos como los niños están haciendo divertidos castillos de arena. Y Sofie y Sara se van a buscar unos refrescantes helados o barquillas de vainilla, de fresa, para llevarle a los niñitos. Ay, qué emoción se está viviendo aquí con estas dos preciosas Toca Tubers. Y el esposo de Sofie Sky también va a buscar barquillas para los grandes. Porque también quieren deleitar esos ricos sabores. Demasiado buenísimas estas barquillas. Y ahora se colocan bronceador o bloqueador solar porque se van a dar un chapuzón en este mar, en las aguas de este mar. Que están deliciosas, calientitas. Mira cómo están disfrutando todos del mar. Diversión en su máximo nivel. Nivel Dios. Muy bien, ahora montan a los niños, embarcan a los niños en un super flotador y se van como a una islita. Bueno, todos siguen a estas hermosas chicas. Y aquí, no, no, no. Esto es de verdad demasiado bueno. Los niños están súper felices. Están súper contentos en este hermoso país. Y ahora Sofie Sky los lleva a un parque de diversiones. En la descripción de este video está el enlace para que te suscribas al canal de Sofie Sky. Sus videos son espectaculares. Ay Dios mío, y mira en el aparato que se han montado. A mí de verdad que me daría un poquito de miedo, pero ellos no. Ellos son súper valientes y se están divirtiendo. Bueno, tal vez algún día yo también logre embarcarme en un aparato de estos. Bueno, 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 bueno. A ver. Sofie como que salió un poquito mareada y se sienta. Pero los demás quieren continuar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó esta colaboración, dale like, comparte y suscríbete. Chao, chao. Que Dios te bendiga.